Bueno, superar la enfermedad, como así también vacunarse para prevenirla, es la gran esperanza que tenemos todos los argentinos para finalizar este 2020. Y hoy, a las 9 y cuarto, de manera simultánea, se inició esta campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Vamos a informarnos a través de estas placas cómo va a ser la campaña aquí en la provincia de Santa Fe. En el inicio de esta vacunación contra el COVID, tenemos que decir que son 21 los puntos de inoculación los que estableció la provincia de Santa Fe. Vamos a conocer un poco cuál va a ser la distribución geográfica, en cuáles son los centros de salud en los que se van a inocular. Aquí, en la región Centro de Salud, correspondiente a las ciudades de Rafaela y Santa Fe, tenemos que decir que en nuestra ciudad las vacunaciones se realizarán en el hospital Cushen, en el hospital Iturraspe, tanto en el nuevo como en el viejo, en el hospital Alacia y también en el servicio de emergencia en el CIES. En la ciudad de Rafaela, las inoculaciones se van a realizar en el hospital Jaime Ferrer. Vamos a conocer ahora cuál es la distribución que se va a realizar en la sección norte de la provincia de Santa Fe. Allí se va a vacunar exclusivamente en la ciudad de Reconquista, en el hospital Olga Stucchi. ¿Quiénes son los que estarán destinados en estas primeras dosis que envió la Nación, entonces, a la provincia de Santa Fe? ¿Quiénes son los santefesinos que tienen prioridad para vacunarse? Bueno, lo vamos a ver en esta placa. Es el personal que se desempeña en terapia intensiva, el personal que trabaja en los laboratorios de biología molecular, como así también el personal que se encarga de las emergencias y tren de traslado de pacientes con COVID. Esta es la primera distribución que se hace, entonces, en esta primera etapa de vacunación en la provincia de Santa Fe. Y tenemos que decir que, al respecto, bueno, esta vacuna trae gran esperanza, especialmente para los profesionales de la salud, los que están en la primera línea de contacto con el paciente con COVID-19, quienes generalmente, si están internados en una terapia intensiva de un hospital público, su periodo de permanencia es aproximadamente entre 20 y 25 días de internación. Quien está designada como jefa del vacunatorio del Hospital José María Cuyen, esta vacuna no deja de ser una cuota de esperanza, especialmente para ellos, para protegerse. Quien insistió también en recordar la responsabilidad que debemos tomar todos los santefesinos para cuidarnos entre todos, a los que más queremos, a nuestros seres cercanos, como así también al personal de salud, que son los que están en la primera línea de la batalla. Bueno, hoy, en este primer día de operativo de vacunación, quedó comprobado que el tiempo estimado es de 23 minutos para vacunar a personas de un grupo de 5 personas, para así evitar la aglomeración de personas. En un día histórico para el país y la provincia, en la ciudad, la atención se centró en el vacunatorio del Hospital Cuyen, donde las enfermeras se venían preparando desde hace meses para este momento. La inmunización lo que nos permite es cuidarnos a través de la vacuna. Hasta que no llegó la espumnia a nuestro país, nosotros nos sentíamos descuidados, digamos, porque la vacuna lo que hace es generar inmunización y eso permite que no nos enfermemos. Es un frasco de 3 mililitros, donde se saca una dosis de 0,5, se coloca en el músculo deltoides y los efectos adversos, que es un escalofrío, el mismo que tiene la vacuna antigripal, digamos. Nosotros tenemos un tiempo de descongelación, que son de 7 a 10 minutos y tenemos 30 minutos para poder aplicarla. Ese es el desafío más grande para todos los vacunadores. Con las vacunas menos 18 grados y todos los que somos de la ciudad de Santa Fe, sabemos que tenemos un clima muy importante. Por eso, nuestros directores, hubo 21 directores, donde hay 21 efectores, donde las vacunas van a estar en un freezer conectadas a un grupo electrógeno, porque no nos olvidemos que también tenemos los cortes de luz. En esta primera etapa, el hospital contará con 450 dosis destinadas en particular a todo el personal afectado al área COVID. La vacunación es voluntaria y se organiza por turnos. En el día de hoy hemos dispuesto 15 turnos, pero un poco para tener el tiempo de ver cuánto demoraba en descongelarse, cuánto demoraba la aplicación, cuánto demoraba en cargarse también, porque después hay que cargar al vacunado, firma el consentimiento informado, hay una papelería que tiene que se lleva cada uno de los vacunados, todo eso, ver qué logística nos llevaba, cuántas personas disponíamos para eso, y a partir de ahí vamos a ir aceitando los turnos con enfermería, kinesiología y el área médica de terapia para poder articular, porque tenemos que tener en cuenta que este personal que hoy se vacunó estuvo hasta las 8 de la mañana de guardia todo el día de ayer con un corte de luz incluido, que debutamos en la ciudad de Santa Fe con esto, es decir, por suerte nos sirvió para garantizar que el grupo electrógeno funcionó perfecto. Seguramente has hecho muchas vacunaciones, esta va a quedar guardada en un lugar muy especial, ¿pensás llevarte algún frasquito vacío, recuerdo? Sí, creo que sí, creo que sí, el doctor sabe que hemos trabajado hasta el día domingo por la tarde, que tal vez muchos de los santafesinos estaban en sus piletas o disfrutando del agua, y la verdad que con el doctor vinimos al hospital para chequear que todo esté en condiciones para el día siguiente, que era un día muy importante para el equipo de salud. Gracias.